Y ve usted, el Club León invitó a su afición a unirse a la causa de Vamos a Volver, en la cual buscan que la gente compre boletos virtuales y posteriormente la directiva duplicará la suma recaudada para combatir al COVID-19. La iniciativa fue anunciada en sus redes sociales con un video donde aparece el presidente Jesús Martínez Jr. explicando la dinámica para que la afición se sume a la causa. Con esta acción, Grupo Pachuca sigue colaborando con la sociedad mediante actos altruistas, ya que en días anteriores también hizo un donativo de pares de guantes para los trabajadores sanitarios de la ciudad guanajuatense.